Bienvenidos a un nuevo video más compañeros, soy el Compañal Agricultor 88 y en este video les traigo dos pequeños tractores de la marca Yondir que es el modelo 2030, este que está enviando la imagen y este que está medio destruidón es un 2120, les traigo las características que casi son iguales, según aquí es que anduve investigando y me pareció que tenían el mismo caballaje mismo a la toma y bueno, iniciemos con el video este tractor es un tractor que se sacó de 1969 a 1972 tiene 68 caballos al motor y 50 a la toma de fuerza está bien para este tractor, el precio rondaría de 100 mil a 150 mil pesos bueno, se puede aclarar que estos tractorcitos salen buenos porque son tractores chicones, no han de gastar mucho diésel y el tanque según que es de 73 litros es que los Yondir traen el tanque aquí adelante y los Ford y los New Holland los trae acá por un lado del volante bueno, lo que viene siendo el enganche, digo en el levante hidráulico puede como mil kilos, que viene siendo una tonelada o más bueno, este tractor tiene dos marchas atrás y ocho adelante es un tractor que se podría catalogar igual que el Ford 5000 bueno, el Ford 5000 viene como más no sé cómo decir, así como más se puede decir un poquito más fuerte un poquito más de torque no estoy diciendo que este no sirva obviamente, claro que sí, todos los tractores sirven tratándolos bien y nunca dejándolos así pues dándoles mal uso bueno, lo que tiene este es que no puede un subsuelo de tres puntas ni de dos ya que pues no cuenta con el caballaje respecto a algo que me comentaron en un video ya de hace un poquito de tiempo del 2735, el Ford 1600 que podía de dos puntas la verdad, yo creo que sí ahí sí, el compañero va al video pues para que se entere que sí, tome en cuenta su comentario bueno este tractor es tracción sencilla no sé si haga tracción doble estos también cuentan con techo como ven en la imagen no trae techo o capacete como le dicen ya puede ser uno de lona o uno de fierro más normal que sea de lona bueno, nos vamos con el 2030 casi lo mismo nada más que este un poquito más nuevo se puede decir, miren este se creó del 71 1971 a 1975 73 litros al tanque del diésel no son gasolina, son diésel tiene 68 caballos y se encuentra la toma de fuerza igual bueno, el precio es igual también tiene el mismo caballaje pero este es poquito más nuevo tiene 8 cambios para adelante y según que 4 para atrás no sé si sea verdad pero yo creo que también trae 2 para atrás en estos tractores viejones como el se podría decir que bueno, yo de los New Holland y de los Thor sé que todos los que la serie 10 los 6600 los TWT 75 Ford 5000 4010 5010 8010 etcétera pues si son si tienen 8 cambios adelante y 2 para atrás porque son tractores como los diantes como los Ford bueno, este tractor es igual casi a este bueno, no igual según las características son iguales pero iguales iguales no son como pueden observar si están un poquitito diferentes este es más viejo y este es más nuevo espero que les haya gustado este pequeño video informativo de estos 2 tractorcitos ya que son pues se podría decir que hay mucha gente que le interesa comprar uno así ya que como saben agarrar bastante dinero para hacerse un tractor pues no está fácil uno tiene que ir escalando primero uno chico después se compra un tractor mediano y así etcétera bueno nos despedimos hasta la próxima adiós cuídense